Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vendida. Sola en la vida nacida del pecado, desalmado me hizo mujer, fue aquel querer engendro honesto del mal que mi alma mortal, mi sino marcó. Cocaina, sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calmas mi penar, si me dejas todo es sombra en el vivir, sé que al fin me has de matar, pero yo quiero morir. Cocaina, sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calmas mi penar, si me dejas todo es sombra en el vivir, sé que al fin me has de matar, pero no, no me haces sufrir.